Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy tenemos este reloj digital al cual se le acabó la pila y por causa de la cuarentena no hemos podido salir a comprarla. Por lo tanto vamos a fabricar una pequeña pila para este reloj. Los materiales que vamos a utilizar son un reloj digital, un tarrito plástico, una papa, un par de caimanes, tres pedazos de alambre de aluminio, tres pedazos de alambre de cobre, cinta de enmascarar, dos pedazos de cable y un pedazo de espuma. Con la ayuda de una pinza lo primero que vamos a hacer es enrollar el alambre de forma espiral. A este tercer alambre le doblamos un pedazo hacia arriba, de esta manera. De la misma manera que enrollamos el alambre de cobre, enrollamos el alambre de aluminio. De igual manera que hicimos con el alambre de cobre, también doblamos el alambre de aluminio, pero en esta ocasión lo dejamos con el alambre más largo. El doblez que le hacemos lo dejamos más largo. El segundo paso que vamos a realizar es cortar la papa y de ella vamos a sacar tres rodajas del mismo tamaño, aproximadamente el tamaño que tienen los alambres enrollados. Bueno, en este momento ya tenemos nuestros alambres enrollados y también tenemos las papas, las tajadas de las papas que hemos sacado. Estos elementos necesitamos introducirlos en este pequeño tarrito plástico y para ello le hemos abierto dos orificios en la parte de abajo. Por estos orificios vamos a sacar estos alambres que tenemos aquí, de estos rollos de uno de aluminio y el otro de cobre. Para poder introducir todo ello aquí también necesitamos hacerle un corte a las papas para poder que el alambre entre perfectamente. A este rollo de aluminio le vamos a poner un aislante en esta parte y ese aislante lo vamos a hacer con cinta de enmascarar. Lo vamos a poner de la siguiente manera. Luego tomamos el alambre de cobre, el rollo que tiene la punta y la introducimos en el tarro, haciendo que la punta salga por uno de los orificios. Después del alambre de cobre introducimos una tajada de papa, haciendo que el orificio que está libre en el momento se vea para después poder meter el alambre. Luego de la papa viene un rollo de aluminio, encima del rollo de aluminio vamos a poner uno de cobre, encima del de cobre otra tajada de papa, encima de la papa otro de aluminio. Luego el último de cobre, seguimos con la otra tajada de papa y por último vamos a introducir este rollo de aluminio al cual le colocamos el aislante. Esta punta la vamos a introducir de manera que salga por el otro orificio, de esta manera. Luego tomaremos un pedazo de espuma, lo recortamos, con el objetivo de ponerlo en esta parte y nos haga buena presión en el momento de tapar el tarrito. De esta manera tenemos lista nuestra pila, si tenemos un multímetro podemos comprobar el voltaje que ella nos está dando. Vamos a mirar, como podemos observar nos está dando aproximadamente 1.3 voltios, con ese voltaje es suficiente para que nuestro reloj digital encienda perfectamente. En este momento ya tenemos listo nuestro reloj al cual le hemos soldado los cables positivo y negativo. El cable blanco en el contacto negativo y el cable rojo en el contacto positivo. Ahora vamos a soldarle, en los otros extremos de los cables vamos a soldarle los dos caimanes, el caimán rojo y el caimán negro. Vamos a hacerlo con la ayuda de un cautín. De esta manera ya tenemos todo listo para probar nuestra pila y el cable rojo lo vamos a conectar en el alambre de cobre y el cable blanco lo vamos a conectar en el alambre de aluminio. De esta manera nos podemos dar cuenta que nuestro reloj está funcionando perfectamente. Bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy, los espero en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!